A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza ASTIESTEM. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca acabo de entrar en un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo, con una bestia detrás. Estamos a dos horas prácticamente de que se inicie la undécima carrera por la vida. ¿Cómo está el ambiente, Rosa Fraile? Oye, pues está estupendo. Aquí nos estamos juntando todas las personas voluntarias porque la carrera la hacemos gracias a un montón de personas voluntarias, sobre todo al equipo de órganos de gobierno de la Junta que durante muchos meses ha estado aquí organizando. Y ahora pues eso, todo el voluntariado de la asociación y de asociaciones que nos ayudan. Oye, ¿y el hecho de que haya salido un día con lluvia puede perjudicar algo? Mira, en la vida hay días de sol, hay días de lluvia y hay días de viento. Nosotros vamos a hacerlo igual porque las personas en procesos oncológicos tienen que pasar por muchísimas mayores adversidades que un día de lluvia. Así que nosotros tiramos para adelante. Evidentemente, como había pronóstico de lluvia, yo creo que hay gente que no se ha animado a la carrera. Pero sí que otros, muchos más, sí que se han animado y yo creo que la gente sí que vendrá. ¿A cuántos tenemos inscritos? Pues bueno, eso tenemos que valorarlo al final de la mañana porque se siguen inscribiendo ahí la gente. Entonces, os daremos los datos en cuanto cerremos la carrera. Muy bien, muchas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias. Ya veo que hay mucho ambiente por aquí. Eso, venga, muchas gracias, Emilio. Adiós. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que acabo de entrar. A ver, ¿tú que eres voluntario? Sí, señor, voluntario. ¿Y cuál es tu misión? Mi misión, hoy vamos a hacer cortacalles. Me llevo una cuadrilla para cortar todas las calles, que no se mueva ningún coche, que no salgan. ¿Y cuánta gente llevas? ¿Cuántos voluntarios hay por aquí? Pues hay muchos, por lo menos 20 habrá. Hola. 20. Ponemos dos voluntarios por cada calle, dos o tres, porque a veces es complicado. Se mueve un coche que ha aparcado por la noche y tiene que salir lo que sea a trabajar. Bueno, venga, aquí en el Segoñé está bastante despejado. Sí, todo eso está controlado por la policía. Hombre, hace ya una semana que están las vallas puestas y no es esta policía. ¿Cómo se anticipa tanto? Bueno, son previsores, no es que no se pudiera aparcar. Se puede aparcar, pero acuérdate de sacar el coche. Pero las podían poner en la acera. Ya, 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 ya. Pero como también hizo mucho aire, se caía. Ya, ya, ya. Muy bien. Pues nada, que vaya muy bien. Esperamos que sí, que le salga todo bien y para de llover. Bueno, tampoco está mal que llueva, ¿no? No, pero... Hola, Monse, que vienes de voluntaria. Sí, vengo a ayudar un poco, a ver si nos para de llover. Muy bien. Gracias. Sí, gracias. Pues ya sabéis, hoy la undécima carrera por la vida. Cientos, miles de fragatinos se van a concentrar en los próximos minutos. A las once está prevista la salida. En este evento multitudinario que desde hace ya unos cuantos años se celebra en la ciudad. Bienvenidos al episodio 19 de la quinta temporada de Asti Esten. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Así es, Demo. Bueno, la verdad es que esta mañana estoy un poco asustado. Porque tener en el estudio de Radio Fraga en directo a dos profesores de filosofía en domingo por la mañana es como para echarse a temblar. Como para ir a trabajar y sin pestañear hablamos con la jefe en cuento chino y como niños. Luis Campillo, ¿cuánto tiempo sin tenerte por aquí, no? Hola, buenos días, Emilio y a todos. Bueno, hoy has traído compañía y además compañía parece que importante, ¿no? Bueno, no la he traído. Hemos venido juntitos, ¿eh? No ha sido obligado, ha sido un algo que supongo yo que lo lleva también en la sangre o en la vocación, porque también es un monstruo de la radio. Pues bueno, he venido con un compañero, un amigo del instituto, que también es casualmente profesor de filosofía y que, bueno, que me va a decir una palabra que luego a lo mejor nos aparece entre la conversación y que deslumbra en el mundo este de los libros, ¿no? Se llama Samuel Alonso y es compañero mío en el instituto, en el Instituto Bajo Zinca, en el IES Bajo Zinca. Y, bueno, somos compañeros de luchas y allí entre alumnos y también un poco apasionados y aficionados a los libros, él más que yo, ¿vale? Con lo cual, digo, pues vamos a hablar un poco de libros, si nos deja Emilio. ¿Le escuchamos la voz? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Porque, Samuel, tú córtalo, porque este Luis cuando empieza no tiene final, ¿eh? Ya veo. Creo que va a haber una lucha de gigantes de voces aquí esta mañana. Bueno, gracias por invitarme aquí a Radio Fraga. Es un placer y, bueno, vamos a hablar de libros, ¿no, Luis? ¿Qué te parece? Bueno, yo voy a intentar que hables tú más que yo. Vale. Vale, yo te acompaño porque yo creo que merece la pena que los oyentes te escuchen un poco y escuchen un poco tus percepciones. Yo creo que siempre aprendes cuando alguien te cuenta algo sobre una palabra, ¿no? En este caso, un conjunto de palabras. Sí, mira, el otro día cuando me dijiste, oye, tenemos que poner música, tenemos que poner música, pensé en este tema que está sonando ahora, en Nero en la playa, porque es una canción que lleva acompañándome un tiempo y que es una canción luminosa. Bueno, yo digo, bueno, podemos hablar de textos luminosos, de imágenes luminosas. Bueno, yo te voy a ceder el micro, Luis, pero antes no puedo reprimir el deseo de contar que Samuel Alonso nació en Ágreda, en Soria, que estudió filosofía en Salamanca, que ha trabajado en diversas editoriales, que es autor de un libro de bastante éxito, que lleva, pues, 20 años publicando ediciones. Por cierto, ¿cómo se titula? El grito de la grulla. Vale. Y luego tiene un punto que, en fin, le ha hecho ganar mucho ante mí. Ha estado en Argamasilla de Alba en muchísimas ocasiones y eso es un mérito. Es vecino, es vecino tuyo. He estado muchas veces y la directora de la biblioteca de Manzanares en Ciudad Real es de Argamasilla de Alba, es muy buena amiga. Y además es mi compañera de directos de Instagram, que es bibliotecaria de pueblo. Entonces, sí, he estado muchas veces en tu pueblo. Muy bien. Pues a partir de aquí, los micrófonos de Radio Fraga son vuestros durante los próximos minutos. Adelante, Luis. Bueno, en principio vamos a estar un ratito hablando de libros. Bueno, me parece que nos vamos a dirigir hacia dos extremos, ¿no? Lo planteo así, dos extremos, hacia aquello que decía, ya que hablamos de filosofía, ¿no? Aquello que decía Platón, el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? De la luz y la sombra o la oscuridad, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo creo que son todo dualidades, ¿no? Sí. Hay dos tipos de personas, las que leen y las que no leen. Ahí estamos. Entonces, las que no leen, verdaderamente a mí no me interesan mucho, me interesa más la gente que lee, ¿no? La gente con la que puedes mantener una conversación sobre una lectura, que es una cosa que se puede compartir, ¿no? A mí estas dualidades me gustan, ¿no? Eres de los Rolling o eres de los Stone, eres de Oasis o de Blur, eres de un equipo o de otro equipo. Y entonces, estas dualidades generan los conflictos y es donde se aprende, ¿no? Por eso, esta canción de enero en la playa, de facto de la fe y las flores azules, a mí me gustaba porque ya de por sí es como una paradoja, ¿no? La playa en enero es una playa que uno no va a bañarse, pero es luminosa porque está preparando algo, ¿no? Y cuando uno está leyendo, yo creo que se enfrenta primero a esa playa en enero que no sabe qué va a encontrar, ¿no? Yo quiero hablar de un libro que estoy, bueno, que estoy encantado de poder presentar y además he hablado mucho con compañeros, que es Dorayaki, de Durian Sukegawa, que es una novela luminosa, es triste pero luminosa. O sea, mira otras contradicciones que no son tan contradicciones. Bueno, esta es una novela que habla de un chico joven que trabaja en una pastelería haciendo Dorayakis y entonces aparece una señora... No, pero ¿qué es un Dorayaki? Dorayakis son estos pasteles japoneses que son como unas... que están rellenos de unas... de una crema dulce de judías. Vale, vale, vale. Entonces es como un postre muy tradicional en Japón y que, bueno, ahora, por ejemplo, en Madrid hay muchos sitios de Dorayakis, es decir, ¿no? Es una cosa, una tradición que ha venido. Entonces este pastelero entra, está trabajado en la pastelería, entra una señora mayor que va con unos guantes y le dice que quiere ayudarle a hacer Dorayakis porque ya lleva 50 años haciendo Dorayakis, ¿no? Y él dice, pero ¿cómo va a trabajar una señora mayor aquí en la pastelería? Y al final le deja hacer porque es la que mejora hace los Dorayakis, ¿no? Y entonces esa entrada inicial que es como que va a hacer esta señora, que va a pensar la gente cuando vea que hay una señora aquí muy mayor trabajando, se va transformando en una historia de amistad maravillosa. Luego descubres que está la enfermedad por medio, que hay una enfermedad que no voy a desvelar porque quiero que todo el mundo lea este libro. Pero en realidad es una... cuando digo luminoso es porque, jo, a pesar de ser una historia triste que te va... es tan conmovedora, te va moviendo el corazoncito. Es como, bueno, quien haya visto la película Una pastelería en Tokio sabe la historia porque este libro es la base de aquella... Esto, yo creo, podríamos hacer una analogía también relacionada con la música o con el cine, ¿no? Porque esta historia que estás contando de decir, hay cosas que nos generan luz desde la sombra, ¿no? Es decir, nos generan alegría desde la tristeza. Eso suele pasar, yo qué sé, por ejemplo, yo qué sé, con las rancheras mexicanas, ¿no? Escuchas a Violeta Parra, por ejemplo, que te pones a bailar porque te dan ganas de bailar, ¿no? Pero sus letras son duras, ¿no? Son muy tristes, ¿no? Y esa frontera entre la luz y la sombra, entre la alegría y la tristeza son muy interesantes, ¿no? Como planteas tú. Claro, porque es que yo creo que no... está sobrevalorada la felicidad y la alegría. Y yo creo que es más... porque muchas veces se rehúye a hablar de estos temas que pueden ser más comprometidos, como la enfermedad, la muerte. Y yo creo que en hablar eso encuentras el punto de esperanza que es lo que le da calidez, ¿no? Esta luminosidad de la que hablamos, si lo pasas por el tamid del calor, pues vemos que es la calidez lo que te da. Y este tipo de novelas japonesas en las que parece que no pasa nada, en las que estás viendo todo el rato la floración de los cerezos, pues es muy luminoso. ¡Suscríbete al canal! Pues nos ha puesto Emilio al final a Ava, ¿no? Parece que siempre es una canción luminosa, ¿no? La escuchamos y todo nos pone a bailar, pero también es una historia de amor triste, ¿no? Sí, sí. O sea... Bueno, me ha venido a la cabeza ahora cuando estaba escuchando Ava, que me lleva a mí a los años 80, hay una novela que se llama Los optimistas de Rebeca Mackay, que precisamente, bueno, ya lo dice el propio título, ¿no? Son optimistas. Es un grupo de chicos gays que viven en Chicago y cómo viven la entrada del SIDA, ¿no? Cómo van muriendo algunos de sus compañeros y cómo, sin embargo, a pesar de la enfermedad, esa enfermedad son optimistas, ¿no? Y es un libro que está publicado por Sexto Piso, ¡jo, maravilloso! Porque te pone un punto de optimismo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ese punto de esperanza, de que hay que seguir viviendo, de que puedes conseguir la... Sí, y hay elementos que realmente, bueno, pues es así, son tristes, ¿no? El otro día, además, me parece que lo comentaba contigo, vi una película que me generaba al principio mucha inquietud porque tiene un título que se llama Un funeral de muerte. Y luego me pongo allí, digo, bueno, curiosidad, ¿no? Y empecé a reírme de la muerte, ¿no?, en el sentido literal, porque los protagonistas empezaron a crear allí situaciones tan, tan, ¿no?, tan cómicas, absurdas, ¿no?, en un funeral que dices, ¿podían ser todos así? O, bueno, ahora me ha venido también a la cabeza, como hacen un poco en Norteamérica, ¿no?, en determinados colectivos que cantan en los funerales, ¿no?, dices de el soul, el soul, por ejemplo, es muy, ¿no?, hablan de cosas tristes, pero del alma, ¿no?, de la redención y de todos estos temas así que son un poco más y lo disfrutan bailando. Como se nota que eres filósofo, yo voy más a la literatura, además soy más pedestre, te diré que estos libros, esta literatura luminosa es por la adjetivación, antes hablábamos de Jesús Ferrero, antes, la adjetivación es donde el escritor o la escritora se la juega porque está el componente ético, porque tú puedes decir, bueno, había un libro, pero si dices un buen libro ya te estás juzgando, ¿no? Pones el sustantivo ahí medio con el adjetivo y ya, sí, sí. Si te parece, vamos al lado oscuro. Al lado oscuro, sí, porque yo estaba dándole vueltas a este programa y decía, no, no solo vamos a hablar de lo luminoso sino también de lo oscuro de la noche. Tengo aquí uno muy oscuro, muy oscuro, que se llama El elogio de la sombra, ¿no?, que ya nada más lo lees, también es de un autor japonés, Tanizaki, ¿no?, que es muy... Pero es que este libro tiene algo, tiene una palabra que es muy bonita, ¿no?, que es la belleza, ¿no?, cuando este señor habla de cosas, bueno, muy japonesas, ¿no?, de... bueno, lo has leído tú. Sí, sí, sí. Bueno, no solo eso sino que además, ya que hablábamos antes del grito de la grulla, el personaje, el protagonista del grito de la grulla se llama Junichiro como el autor Junichiro, Tanizaki. Se llama así, por él, por él. Ese libro es un libro, mira, fíjate, yo cuando lo leí la primera vez no lo entendí, no lo entendí bien, porque hay que sumergirse en la literatura japonesa para entenderlo, en la cultura japonesa, no en la literatura, sino la cultura. Mira, te voy a leer un trozo, ¿vale?, así muy, muy, muy... Dice, cuando te llevas a la boca una cosa tan fría y lisa cosa esa, es como si la propia oscuridad de la habitación, convertida en una masa dulce, se estuviera derritiendo en la punta de tu lengua. Guau, guau, guau. Bueno, este Tanizaki, a mí lo que me gusta, mira, esto es, estamos pasando de la luminosidad a la oscuridad, pasando por el claro oscuro, que es este. Por el claro oscuro. Porque él dice, en ese libro, que parece un tratado de arquitectura en algunos momentos, él está construyendo su casa, está rehaciendo su casa, y dice, quiero una casa japonesa, es decir, al modo tradicional japonés, pero con los avances occidentales. Entonces, ¿cómo ponemos el baño? ¿De madera? ¿El suelo es de madera? ¿O ponemos de otra manera el suelo? O las ventanas. Y llegan a una conclusión, este libro llega a una conclusión, que es, ¿dónde poner la luz? Y la luz es indirecta. O sea, no puede ser nunca una luz directa, según la tradición japonesa, sino que tiene que haber como una especie de claro oscuro. Sombra, ¿no? Tiene que haber ahí un elemento que es lo que le da la belleza, ¿no? A todos los elementos arquitectónicos, o la comida, porque habla de todas las costumbres así. Por ser el elogio de la sombra, pero además te iré, Luis, ya sacando fuera de contexto que las sombras en realidad es nuestro alma. Porque, sí, sí es el alma, porque cuando... Ahora nos ha metido ahí el alma de la cumbi. Un poquito hasta el fondo, profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los bolvos pegados al muslo. Bendito, los que huelen a menos de viejito, a esos son los que yo resucito, y les devuelvo el apetito, con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría, tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería. Con la espalda corta, al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, tingo, zapatea, que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje... Bueno, estábamos hablando un poco de cómo el arte, la literatura, en este caso, cuando hablamos de libros o de palabras, nos generan a veces luz y nos generan un poco de sombra. Sé que estos temas a las diez y media de la mañana, como dice Emilio, a lo mejor son un poco duros, un poco intensos, a lo mejor son interesantes. Pero si es la mejor hora, es la mejor hora, ¿no? Sí, cuando llega la noche es cuando no podemos hablar de estas cosas. Sí, sí. No sé. He traído otro libro. Ah, has traído otro libro, pues venga. He traído otro libro, porque no quería quedarme solamente en el tema de la felicidad, sino en... Traigo a Ester García Llobet, que es una escritora de Málaga, pero que vive en Madrid, que es fotógrafa también. Y desde que leí su primer libro, que era un homenaje a Bolaño, aquel de cómo dejar de escribir, pues son libros que casi parecen guiones de cine. Y el que estoy leyendo ahora, que no lo he acabado, no me ha dado tiempo para acabarlo, pero voy a poner la miel en los labios, se llama Los Guapos. Y Los Guapos, lo que hace Ester García Llobet es que siempre habla de la noche y del extrarradio. Entonces, en su libro Sánchez, que es para mí el mejor de todos, se mueve en un Madrid de periferia, fuera de la M30, por gasolineras, son unos chicos que tienen que devolver un galgo. Y pasan toda la noche intentando devolver un galgo a su dueña, porque es un galgo de carreras. Y se mueven por lo que es la periferia, por gasolineras, por bares de taxistas, por un montón de estas situaciones. Y esa noche, esa noche, es la que marca un poco toda la obra de Ester García Llobet. En Los Jueves, digo en Los Jueves, en Los Guapos, esta novela habla de, en el Saler, también la periferia de Valencia, pero en el Saler, ahí cerca de un camping, aparecen unas manchas de estos círculos que parecen hechos por marcianos, y entonces te encuentras una trama de, entre jóvenes, ¿qué está pasando ahí? Y hay un supuesto periodista que va buscando la respuesta, ¿no? Pero a mí me gusta, y por eso el contrapunto a lo luminoso, porque este es pura acción, no tiene casi adjetivos, tiene muchos verbos, y entonces aquí vas a ver cómo vas a toda velocidad recorriendo con este periodista todos los avances de qué está sucediendo en el Saler, ¿no? Y es la noche, es la noche, esto que decía de los bares de taxistas, son los bares de taxistas donde, cuando tú vas a un bar de taxistas, es porque has estado toda la noche, como dicen los vascos de Gaupasa, y apareces a las 6 de la mañana, y puede suceder cualquier cosa. Es intensa la noche. Esa magia de la noche es la que encuentras en este... La velocidad, ¿no? La velocidad de la vida, en este caso, de esta trama, versus la lentitud, ¿no? A lo mejor del elogio de la sombra, ¿no? Es más... Pero fíjate qué cantidad de lecturas tan diferentes para tan... para... o sea, es decir, que todo el mundo... El que quiera leer va a encontrar su libro, ¿no? Esa sería la clave. Yo creo que la palabra, el lenguaje, está ahí a través de la literatura, a través de otros elementos, como las canciones, yo creo que siempre nos dan un poco de, ¿no?, de sabor al paladar. Claro, es que el que no quiere leer es porque... o sea, el que no quiere leer es porque no quiere, porque hay un montón de libros, ¿no? Yo me quedo flipado cuando voy a librerías o voy al propio Palacio Moncada y digo, ojo, me leería todos los libros, no tengo tiempo para leer todos los libros. No, no, no tenemos tiempo. Se nota que Samuel Alonso y Luis Campillo, pero sobre todo Samuel Alonso, ha tenido un programa de radio de dos horas de duración en una emisora del Ayuntamiento de Madrid. ¿Durante cuánto tiempo, Samuel? Pues dos años y medio, más de 120 programas, creo que era. O sea, dos horas por programa, pues fíjate, aquí no tenéis dos horas, o sea, hay que sintetizar un poquito porque, bueno, aún nos quedan unos minutos y podéis seguir hablando. Lo que sí me gustaría, porque quede también en el recuerdo, o se lo puedan anotar nuestros oyentes y espectadores, es que habéis estado hablando de distintos libros, que los citéis de uno en uno para que nos quede el recuerdo, digamos. Vale, pues empezamos con Dorayaki de Durian Sukegawa, que es del editorial Chai. Es un libro que ha aparecido recientemente y, como os digo, es una historia en la que está basada la película Una pastelería en Tokio. Bueno, el otro libro que yo he traído es Los guapos, de Esther García Llobet, que también es reciente publicación y que, bueno, a mí me gusta mucho por esa secuencia, esta velocidad que tiene y esta noche que le imprime Esther García Llobet. Y el otro del que hemos hablado es de Tanizaki, es también una edición, esta es una edición muy bonita, muy chula. Es un libro muy corto, es de clásicos Satori y, bueno, El elogio de la sombra. Es muy bonito. ¡Gracias! Tenemos hoy como invitados a Luis Campillo, colaborador habitual de Asti Estén, desde hace ya varios años. Y hoy, por primera vez, está con nosotros Samuel Alonso, que en este momento es profesor de filosofía, igual que Luis, en el IES Bajo Zinca. Y creo que están hablando, creo, de libros, ¿no? Sí, estamos hablando de libros. Es un juego de palabras. La ironía típica de Emilio. Bueno, bien, gracias. He encantado de hablar de libros aquí. He encantado, sí, sí, de volver y... Si os parece, afrontamos la recta final, los últimos cinco minutos de vuestra intervención de hoy. Adelante. Bueno, deciros que hemos estado aquí hablando un poco de libros relacionados con dos palabras, así, con dos sustantivos, ¿no? Que tienen mucha potencia, tanto en la filosofía como en la literatura, en este caso, pues de la luz y de la sombra. Bueno, ya quedan muchos temas pendientes, ya volveremos por aquí. Ya volveremos. Si nos deja Emilio, volveremos. Y ya... Si nos da más tiempo, porque nunca nos da tiempo. Pero si es que nunca tenéis bastante, ¿eh? Es increíble. Nunca hay tiempo suficiente para todos estos temas, porque siempre se abren otros, ¿no? No, es interesante plantear esto como con estas dos palabras, ¿no? Luz y sombra, que son como... No, no voy a enredarme. No, no, no entres, no entres, no entres, porque si no volvemos otra vez a... Esto es un eterno retorno. Oye, vosotros que sois profesores de filosofía, ¿los filósofos tienen respuesta para todo, sea acertada o menos acertada? No. No. Yo soy muy literal ahí. Todos son preguntas. Y yo creo que eso es lo interesante. Nosotros, bueno, el contrapunto de... Siempre... Yo ahora me... Voy, ¿eh? Voy. Es tu tema, es tu tema. Vale. Es el contrapunto, cuando damos clase de filosofía, siempre abrimos un poco el melón de decir la ciencia, filosofía, ¿no? Que son dos tipos de saberes, dos tipos de, vamos a decir, de oportunidades para que tu mente se desarrolle y se refuerce. La ciencia intenta, como dices tú, pues cerrar, ¿no? Cerrar curiosidades, cerrar preguntas, ¿no? Buscar siempre las respuestas de forma certera, fija, ¿no? Y la filosofía está allí siempre un poco rascando esas respuestas. ¿Para qué? Para intentar superar eso que parece ya sabido, ¿no? Pues vamos a saber más, ¿no? Vamos a intentar subir un peldaño de la sabiduría y vamos a intentar rascar más ahí con preguntas y con curiosidad. No sé. Eso es mi... No sé si tiene... Yo lo digo de una manera más pedestre. Yo siempre digo, las matemáticas son una mierda. ¿Por qué? Porque solo es una demostración. Mientras que la filosofía es constantemente una indagación, hacerse preguntas. Bueno, disculpadme, no quería decir esto tan groseramente. Era ironía también. Pero es eso, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía es hacerse preguntas. Pero a mí cuando me preguntan, y esto lo sabes tú muchas veces, te lo he contado Luis en alguna que otra ocasión, cuando a mí me preguntan, ¿por qué eres lector? Yo siempre digo, para responder preguntas, ¿no? Y yo creo que uno se hace preguntas porque quiere saber por qué está lloviendo o por qué los árboles son de una determinada manera u otra y vas a buscar esa información a los libros y otras veces tú cuando estás leyendo una novela vas interpretando y te vas haciendo preguntas sobre la vida mientras la estás leyendo, ¿no? Estos libros que hemos traído ahí te hacen una indagación, te hacen hacerte preguntas constantemente. Claro, la verdad es que sí que tenemos ciertas certezas que se dicen, ¿no? Alguna verdad tiene que fundamentar lo que dice en tu vida, ¿no? Es decir, tienes algo que es como el sustrato de las plantas, ¿no? Las que te dan la energía y los minerales y las vitaminas, ¿no? Tienes que tener algo ahí, pero la verdad es que ese algo siempre está en constante movimiento y en constante preguntas, ¿no? Esa es la... Campillo. Ya, ya me callo. Alonso. Ya me callo. Sí, pero una palabra solo. Si tuvierais que recomendarnos un filósofo para conocerlo, para leerlo en febrero de 2024, ¿qué nombre nos podéis sugerir? Uno, ¿eh? Uno. Pues yo a una filósofa eslovena que se llama... No, Rebeka Salek. Y tiene un libro que se llama El elogio de la tiranía. Y es, bueno, ¿por qué elegimos, no? ¿Por qué elegimos las cosas? ¿Por qué una mujer cuando va a casarse elige ese vestido de novia, ese... ¿Por ella misma o lo hace por el resto? Y entonces hace una reflexión sobre cómo nos comportamos en la vida diaria y cómo la angustia que tenemos no es por las cosas importantes, sino a veces por minucias, ¿no? Por el cómo nos mostramos, y más en este mundo de Instagram, donde todos queremos un like. Bueno, pues yo creo que os puedo recomendar, aún llegáis a tiempo, que os inscribáis en la carrera por la vida, que va a empezar dentro de unos minutos, a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Luis Campillo, Samuel Alonso. Un placer tener a un tipo que ha estado ahí presentando un programa de dos horas de libros en la emisora municipal de Madrid, que se llamaba M21. ¿Y ya no existe esta radio? No, cambió el signo político y vendieron hasta el estudio. Hasta su padre. Vendieron hasta el estudio. Muy bien, pues estamos en febrero, pero en la canción hablan de enero. Nos vamos a la playa. Muchísimas gracias y os espero por aquí pronto. Muy bien. Gracias, Emilia. Pero no está igual, hoy ganaremos el mundial, subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto, que nos deshidratamos, el tiempo se para. El aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando. Y tú a mi lado, muriendo de sueño, cansada, contenta. Me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo invento. Te explico que un niño cruzó el universo montado en un burro con alas de plata. Buscando a una estrella llamada Renata, que bailaba salsa con un asteroide llamado Julián. Rodríguez de Marta, malvado, engreído, traidor, forajido, conocido, bandido. En la vía láctea por vender estrellas independientes a multinacionales, semispaciales. Así es de volar, lo que se dice volar, 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 no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. Cuando escuchamos que el tiempo vuela y efectivamente el tiempo vuela igual que vuelan los artefactos que maneja nuestro próximo invitado. Es Pablo Rollo Chic, terminado en C. Es ingeniero de telecomunicaciones y está especializado en drones, que en realidad no es el nombre adecuado, como después nos va a recordar. Son aparatos voladores, no sé cómo, ahora nos lo dirá él. Y decía que el tiempo vuela porque la última vez que estuvo con nosotros fue en noviembre del año 2021. Pablo Rollo, bienvenido otra vez. Hola, buenos días. Joder, cómo te haces de rogar, ¿eh? Sí, sí, cuesta, cuesta encontrar huecos. Te ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias por la invitación. Hombre, ya sabes que te puse en nómina, pero me ha salido muy barato porque me ha habido maneras de repetir contigo en todo este tiempo. Sí, cuesta, cuesta, cuesta encontrar huecos. Claro, ¿vuelas tan alto? Bueno, ya sabes, entre las clases, luego venir a ver a la familia, los proyectos de investigación, las cosas, viajes, cuesta, cuesta parar un poco y venir y te encontrar un hueco. Pero aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. ¡Astiesten! ¡Astiesten! Con toque. Bueno, para los oyentes o espectadores que no viesen la primera intervención de Pablo Rollo hace un par de años, recordemos lo que hemos dicho, que es ingeniero de telecomunicaciones, que está especializado en el tema de los drones y que está también dando clases en la Universidad de Barcelona, pero en la sede que tenéis en... Casteldefes. En Casteldefes. Sí, es en la Universidad Politécnica de Cataluña. Muy bien. Pablo, nos hablaste en aquella ocasión, bueno, pues un poco de este mundo, de este tipo de aparatos, que desgraciadamente ahora está todos los días en la televisión. Y apuntabas... A mí no me gusta hablar mucho de... porque hablábamos del origen de este tipo de artefactos. No me gusta hablar mucho de la utilización que se hace en el aspecto militar, que es donde también se desarrolló más la cosa, sino en otro tipo de aplicaciones de la sociedad civil que son de mucha utilidad. Sin embargo, necesariamente, y más en este último año, lo de los drones está relacionado con Ucrania, con Rusia, con la guerra... bueno, esta que hemos estado siguiendo día a día, ¿no? Sí, sí, bueno, ya los últimos años, ya hace años, ¿no?, que es lo que comentamos en la última entrevista, que lo que es la parte militar, pues los drones han jugado un papel muy importante en todas las guerras, ¿no? Y ahora aún más, ¿no?, en lo que hablábamos, en la situación que vivimos actualmente, pues en Ucrania, o lo que estamos viendo ahora, todo el tema de las ranjas de Gaza, pues la verdad que... Sí, ya te dije que no me gustaba mucho hablar de este tema, pero desgraciadamente se utilizan mucho, ¿no? Nosotros, me acuerdo, últimamente siempre hablamos de los drones buenos en la universidad. Cuando hablamos de este tema también la otra vez, entonces aún no había salido, pero ahora me recuerda, por ejemplo, la película esta tan famosa que ha habido estos últimos meses, la de Oppenauer, de la bomba atómica, ¿no? Sí, sí, sí. Los científicos siempre estáis ante un dilema, porque todo aquello que sois capaces de inventar, de generar, de crear, pues claro, como todo en la vida, tiene una utilización buena, útil para todo el mundo, y tiene una utilización, pues un poco más agresiva, como sería el caso de la bomba atómica, y luego a una distancia diferente, lo de los drones que se están convirtiendo en los protagonistas de las guerras modernas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, relacionado con ese tema, yo llevo ocho años trabajando en un proyecto junto con otro grupo de investigación ahí en la UPC, donde lo que hacemos es utilizar los drones para detectar fuentes radiactivas. Y bueno, pues todo el mundo piensa en el tema más bomba nuclear, no ese tipo, pero claro, pues todo lo que son materiales radiactivos se utilizan también en industria, en hospitales, y por tanto, ante cualquier incendio o cualquier cosa, pues claro, lo que son los equipos de primera intervención, pues ellos tienen que enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Entonces, los drones, pues es un, digamos, un sistema, un aparato que es muy interesante para estos casos porque no pones en peligro, o puede ser como la avanzadilla, antes de mandar a los equipos de primera intervención. Entonces, hace, lo que te digo, hace ocho años, pues empezamos detectando partículas, o sea, radiación gamma, luego, los últimos tres he estado trabajando en un proyecto de detección de partículas alfa, que hasta donde yo sé es la primera vez que se detectaba este tipo de partículas desde un drone, y ahora, en enero, empiezo otro proyecto con el Consejo de Seguridad Nuclear para, pues eso, para realizar, diseñar un drone para poder detectar radiación gamma, y, bueno, pues ya te digo, ¿eh? No sé si sabes la diferencia, pero, pues, las partículas alfa te sonará de... No, no lo sé, explícamelo. Vale, vale, pues, las, sí, las partículas alfa te sonarán de, pues, de estas películas de los, de lo que hablamos de los espías rusos, ¿no? De los espías, hace poco nos salió en las noticias, bueno, hace poco, creo, 2005, 2006, pues, que hubo una, se contaminó, hubo una contaminación, o el famoso polonio, ¿no? Eso que se echa, ¿sabes? ¿Te suena a eso? Sí, sí. Pues son ese tipo de partículas que no son como las gamma que te traspasan, ¿no? Como pueden ser las, pues, lo que hablamos de radiografía, radioterapias, las alfas se paran con la piel o con el papel, pero si la inhalas o la ingieres, entonces es letal, ¿no? Entonces, son partículas que, por ejemplo, si ocurre cualquier cosa y los equipos de primera intervención van, pues, si la inhalas, es letal, es muy peligrosa, ¿no? No sé si me suena a un agente de estos en la Gran Bretaña, un agente ruso, como que lo envenenaron con polonio, ¿no? Ese, ese con polonio, sí, sí, eso fue con, bueno, polonio genera ese tipo de, de, de raya hacia un alfa, ¿no? Oye, Pablo. Y tiene muy poca, la energía que pone la partícula es en muy pocos centímetros, pero claro, si la inhalas, si te la comes, pues, claro, en el cuerpo. La fastidias, ¿no? Sí, 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 sí. Pablo Arroyo, hablemos de drones. Bueno, pues, decía, y ya cierro el tema este de los militares, que es el que menos te gusta, pero yo creo que hay que tocarlo, que todos los avances importantes siempre provienen de ahí, porque son los departamentos, los ministerios que tienen la pasta y que pueden gastarse millones, quiero decir, internet, sin ir más lejos, nace del ejército americano, según tengo entendido, y supongo que los mayores avances tecnológicos en estos aparatos, que llamamos drones, pero que realmente se llaman... Sistemas aéreos no tripulados. Exacto, sistemas aéreos no tripulados. Memoria ya empieza a fallar. Digo, los mayores avances tecnológicos de estos sistemas también provienen de los ejércitos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tradicionalmente es lo que decías tú, es donde ha habido más recursos y, por tanto, es donde se han realizado muchos más diseños, ¿no? Es lo que hablábamos en la última entrevista, ¿no? Las aeronaves son mucho más grandes, transportas mucho más carga, los sensores que en cualquier ámbito militar que van equipados esos drones, pues son sensores mucho más punteros, con unas capacidades sensóricas muy buenas, cámaras muy buenas, y la verdad que sí, todo lo que son los avances, muchos avances vienen por ahí, pero actualmente hay mucha actividad. ¿Y no tenéis mala conciencia, los científicos, cuando trabajáis en estas materias? No, porque, por ejemplo, en el caso, el proyecto que te he explicado antes, pues yo trabajo con los cuerpos de primera intervención, y eso es para prevenir, ¿no? Además recuerdo que cuando hicimos la entrevista esta, en noviembre del 2021, estaba lo del volcán de La Palma, y lo mencionabas muchas veces, decía, fíjate la utilidad que tienen estos aparatos, estos, vamos a llamarlos drones, en situaciones dramáticas o peligrosas, como podría ser aquella, ¿no? Claro, claro, claro. Yo no he trabajado en ningún proyecto militar, o sea, no he estado involucrado. O sea, que duermes bien. Sí, sí, no he estado involucrado en ninguno de estos proyectos. Sí que trabajo actualmente con, pues con lo que te digo, cuerpos de primera intervención, bomberos, pues cuerpos y fuerzas de seguridad, pues con ellos sí que he trabajado, o lo que hago mucho es hablar con ellos para ver cómo operan, para poder entender, pues cómo ayudarles. Y que necesitan. Y que necesitan, ¿no? Eso sí que, eso sí que lo... Pues claro, un dron, por ejemplo, para la policía o para los bomberos, son como los ojos, ¿no? Claro, sí, mira, el otro proyecto en el que actualmente estoy trabajando es uno de búsqueda de personas, ¿vale? Y con este hablamos, hemos hablado con bomberos alguna vez. Bomberos tienen equipos, tienen drones, donde pues normalmente, pues si tú te pierdes en el, no sé, en los monegros, te pierdes en el bosque, ¿no? En el Pirineo, pues lo primero es si tienes el teléfono... Pero en los monegros es más fácil de encontrar, tiene poca vegetación. Bueno, pero son muy grandes, ¿eh? Si te pierdes en un bosque espeso... Sí, sí, ahí es más complicado. Pero pues si tú te pierdes y tienes el teléfono, pues llamas, ¿no? Ahí te vienen a buscar o te localizan por el teléfono. Pero, por ejemplo, cuando te pierdes en una zona sin cobertura, pues ahí los bomberos tienen drones equipados con una celda de telefonía, de manera que tu teléfono, de manera que el dron da cobertura a esa zona y tu teléfono se conecta al dron, de manera que son capaces, ellos son capaces de detectarte y localizarte, ¿no? Pero, por ejemplo, hace relativamente poco se perdió por el Pirineo un señor... Iréjate un poquito más al micrófono, por favor. Sí, se perdió un señor. Claro, que a los dos días es fácil quedarte sin batería en el teléfono. Hoy en día, ya sabes, en dos días no te puedes quedar sin batería, ¿no? Y según qué modo lo tengas, con menos. Con menos, sí, sí. Entonces, empezamos a dar revueltas utilizando... Nosotros estábamos empezando a utilizar la detección de dispositivos Bluetooth, ¿sabes? Los relojes deportivos... Sí, sí, sí. Entonces, empezamos con una idea que era... ¿Sabes esto qué pasa? Que hay mucha polémica, además, en esto. El tema de las manifestaciones con el tema del control de aforos. Esto creo que lo hablamos también, ¿no? O sea, intentábamos contar dispositivos Bluetooth para saber cuánta gente hay en un lugar. Pero claro, lo que nos dimos... Y se acabaría con eso, dice... La policía local dice que había una manifestación mil y los organizadores doscientos mil. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que detectábamos demasiados dispositivos. Hicimos pruebas de irnos a carreras, por ejemplo, maratones, donde había mucha gente. Pero, claro, cada persona a lo mejor llevábamos dos o tres dispositivos Bluetooth. Llevas uno en el... Llevas el teléfono, llevas el reloj, llevas unos cascos. Entonces, claro, a cada persona lo cuentas con vosotros. Claro, claro. Entonces, esto le irá bien a los organizadores de las manifestaciones. Claro, entonces, tampoco nosotros dábamos unas cifras buenas, ¿no? Pero sí que vimos que detectábamos muchos dispositivos. Entonces, en lo que estamos trabajando ahora es en... Pues si te pierdes, por ejemplo, y se te acaba la batería del móvil, pero llevas un reloj Bluetooth, llevas un reloj deportivo, pues intentar detectar ese dispositivo. Entonces, subimos en el dron un sistema de antenas en el cual, pues, si detecto más potencia, digamos, de la antena que me viene frontal, pues yo sé que ese dispositivo está delante. Y si me viene más potencia de la antena que está, pues, a la derecha, sé que ese dispositivo está más hacia la derecha. Entonces, lo que hago es, pues, muevo el dron a esa zona hasta que la antena que tengo abajo, ¿no?, pues detecta más potencia. Entonces, sé que la persona está por allí. Entonces, ahora, por ejemplo, ya te digo, estamos, trabajamos en eso. Oye, Pablo, te quería preguntar ya desde el principio, pero es que yo me enrollo mucho. Dime, dime. Te quería preguntar, en estos dos años que han pasado, desde tu última y primera intervención, intervención única, ¿qué avances más significativos son los que podrías contarnos a los espectadores y vivientes del programa? Pues... En dos años. En estos dos años, yo creo que lo que más ha avanzado, o en lo que más hemos trabajado, o en lo que más proyectos, digamos, hay, es en el tema de la gestión del tráfico aéreo con los drones, ¿vale? Es decir, ahora, el, digamos, el tema más candente, ¿no?, es la gestión del tráfico aéreo con los drones. Es decir, pues, ¿qué pasará cuando vuelen 100, 200, 500 drones, 1.000 drones por encima de ciudades? Claro. ¿Y cómo se van a organizar? Yo te preguntaba, la otra vez que hablábamos de la película esta de Blair Runners, que había autopistas. Sí, sí, pues ese tema es en el que quizá más se ha avanzado desde el punto de vista de, no tanto, la normativa está prácticamente igual, pero sí que, sí que se están definiendo operaciones y hay alguna cosa clara, ¿no? O sea, está claro que no vamos a tener controladores aéreos, ¿no?, a lo mejor como tienen los, como tienen los aviones comerciales, ¿vale?, porque va a haber muchas operaciones, o puede haber muchas operaciones, ¿no?, entonces serán, serán, pues, software, serán máquinas las que van a gestionar estos drones. Entonces, en lo que ha aparecido estos dos años es una cosa que le llaman el USPage, que es como el espacio aéreo de los drones. La gestión del espacio aéreo de los drones se le llama USPage. Pues esto, ¿qué será?, por ejemplo, como las radiofrecuencias, esto de televisión, que dicen, a ver, los canales privados pueden emitir del 500 al 700, por decir algo. Quiero decir, en el espacio los drones tendrán también asignada, por hacer la equivalencia, como una frecuencia determinada o una altura o... Bueno, todavía no está claro si, por ejemplo, habrá autopistas o habrá, pues, zonas de... Si se volará eso en aerovías para los drones o será un vuelo más libre. Lo que sí que está claro es que, bueno, pues tú, por ejemplo, no sé, imagínate que te tienes que coordinar con varios operadores, que son empresas, ¿no?, que vuelan en Fraga. Imagínate que la Peña Fragatina y la Unión Deportiva Fraga están en primera división. Entonces, pues... Estaría bien eso. Estaría bien, ¿no? Pues imagínate que tienes una empresa que se dedica al tema audiovisual, que tomas, pues eso, tomas aéreas desde el campo y todo, pero luego tienes, a lo mejor, los cuerpos de seguridad donde también tienen drones vigilando zonas. Pues esos dos o tres o cuatro drones tienen que convivir encima de un estadio y se tienen que coordinar. Y eso ahora se hace un poco, pues, por radio o por teléfono. Lo que además pasa, ¿no? Que ahora vas a un estadio de estos importantes, al del Madrid o al del Barça, y estás viendo por allí sobrevolar. Eso es un problema. Bueno, y en conciertos, de música, en casi todo, ¿no? Eso pasa, eso pasa. Entonces, pues el USPACE lo que hará es conectar tu drone a Internet y tú podrás ver, o sea, tú podrás coordinarte, tú podrás ver los otros drones. Y el USPACE te dirá si hay algún drone que está cerca y que tengas cuidado. ¿Qué zonas puedes y no puedes entrar? Entonces, y luego, por ejemplo, si otro tema muy importante, ¿no? El tema de la paquetería, ¿no? Ah, sí, bueno. Más el tema logístico, ¿no? Pues si tú continuamente necesitas llevar paquetes o algo a alguna zona, pues lo que harás es subir tu plan de vuelo a Internet y ese software te dirá, ese programa te dirá si esa zona está ocupada o no está ocupada en el momento que tú quieres. Claro, ¿por qué carril puedes ir, no? Sí, sí, más que nada si tu plan de vuelo tiene conflictos. Si va a tener conflictos incluso antes de salir, ¿no? Entonces el sistema te dirá, pues no puedes salir porque por tu zona va a volar, van a volar otros drones o hay otras operaciones ya establecidas, ¿no? Madre mía, Pablo, qué interesante todo lo que nos estás contando. Por cierto, Pablo Piquer, que estás ahí haciendo de cámara, como siempre, por primera vez en este programa tenemos público asistiendo a la entrevista, casi como en El Hormiguero. Yo creo que podrías darle una vuelta a la cámara, así despacito, y ver al público que ha venido a divertirse a las Tiesten como hacen en ese otro programa tan popular. Exacto, tenemos público. Bueno, es la familia. También te digo que a estos programas de famosos también llevan a los padres, a los maridos, a los amantes... Imagino, imagino. O sea, ¿no? Imagino. Espero que al final aplaudan. Sí. Bueno, para los oyentes de radio que no lo han podido ver, pues sí, están aquí con Pablo su padre y su hermano. Para los de televisión ya no hace falta decirlo porque les podrán ver la cara. Ahora, tenemos que ir enfocando ya la recta final y sé que hay muchos temas, pero por eso te emplazo, para que no tardes dos años en volver a contarnos cosas. Muy brevemente, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues, mira, ahora en enero empiezo lo que te decía, un proyecto con el Consejo de Seguridad Nuclear, con el tema que te comentaba de la detección de radiación gamma. Pues, básicamente, el proyecto durará tres años y, bueno, pues ante cualquier tipo de explosión que haya en la industria, pues lo que estamos trabajando en un dron para poder, pues primero lanzar el dron, que el dron haga un levantamiento del terreno en tres dimensiones y entonces colocar un mapa de radioactividad encima de este levantamiento 3D, ¿no? Para que los equipos de intervención tengan ya una idea, pues, de cómo atacar el problema, ¿no? Luego, el tema que te he comentado del Bluetooth, también estamos dándole caña a eso y luego lo que tenemos un proyecto europeo que se llama YouWelcome, donde lo que estamos haciendo es, todo esto que te he explicado, toda esta gestión del tráfico aéreo, pues, estamos ayudando a los operadores, los operadores son, pues, aquellas empresas o autónomos que operan, que operan drones para su actividad, pues, estamos ayudándoles a conectarse al USPACE, ¿no? Que te comentaba antes, ¿no? Porque, Pablo, todos estos aparatos, y ahora sí, terminamos, y lo que nos queda para la siguiente. Venga. Y luego para la siguiente, porque tiene que haber más, porque además se nota que das clases y tienes facilidad de palabra y además lo explicas muy bien. Ahora se me ha ido la olla. Digo, a todos estos aparatos, lo que se está haciendo es aplicarles, aplicarles según a qué se va a destinar, se le pueden poner allí mil cosas, ¿no? Distintas. Sí, o sea, lo que son las aplicaciones más comunes, pues, tú ya te puedes comprar un dron que hace perfecto esa aplicación. Por ejemplo, en el tema audiovisual, tú te puedes comprar un dron con una cámara muy cara y que tiene ya, digamos, unos planes de vuelo preestablecidos donde tú puedes hacer ya unas tomas, pues, espectaculares. Puedes hacer que el dron, pues, fije un objetivo y le dices, ahora te vas, vuelves, haces un círculo. Entonces, eso está... O sea, que ahora, por ejemplo, aquí en el estudio de Radio Fraga que estamos, podría haber un dron no demasiado grande, programado, ¿no? Para ir haciendo tomas de tu cara, de la mía, de la del público. Sí, tú en el mando, con un cuadradito, le marcas la persona que quieres que siga o el objetivo que quieres que siga y él lo que hace es, pues, a partir de... Hace vuelos para hacer tomas a diferentes... Ya ha trabajado solo con el zoom, el gimbal de la cámara ya lo gira perfecto para siempre apuntar a eso que le has dicho. Pero luego está, pues, todas estas aplicaciones que hago yo más raras, ¿no? Más raras. Sí. Que... El rarito. Sí, sí. Bueno, a ver, buscamos algo que no esté tan trillado, ¿no? Tan hecho, ¿no? Algo en el cual podamos dar un valor añadido. Entonces, lo que hacemos ahí... O sea, yo básicamente lo que me dedico es a subir ordenadores a los drones, que los drones ya de por sí es un ordenador que pilotan, ¿no? El dron y hacen que vuelen de forma autónoma. Pero subo ordenadores para poder, pues, captar todo lo que me dan esos sensores, como por ejemplo lo que te explicaba del Bluetooth o lo que te explicaba de la radioactividad. Y eso, pues, trasladar a unos mapas para hacer medidas en tiempo real, que se le llama. Es decir, a medida que va volando el dron, yo voy adquiriendo medidas. Entonces, puedo reaccionar. Es decir, si yo detecto algo, le puedo decir al dron, para, baja. Ahora, mide ahí. Ahora quédate tanto rato y sigue midiendo. Vale, ahí no hay nada interesante. Pues ahora vete a este otro punto. Eso se lo puedo decir porque lo que hago es subir un ordenador a bordo del dron. Yo hablo con ese ordenador y ese ordenador hablo con el dron. Además, todos llevan cámaras, son como un ojo, ¿no? Sí. Y tú vas viendo dónde están. Cámaras, sí, sí. Me parece un tema fascinante. Te veo apasionado con él. Sí, sí, sí. Te encanta que lo disfrutas. Y no podemos desaprovecharte. Pablo Royochic, te queremos aquí dentro de un par de meses, de tres meses como mucho. Y es más, tengo un proyecto con parte del público que ha venido a visitarnos para ir a tu centro de trabajo y que nos enseñes el material allí sobre la marcha. Perfecto. ¿Qué te parece? Pues yo, perfecto. Allí estaré, allí estaré esperándoos. Encantado de que vengáis a verme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sintonía original, Antonio Rubio. Cámara, Pablo Piquer. Edición de vídeo, Jorge Larroya. Astiestem es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo, Baistinca, en Fraga y Bayobar y Digital Fraga Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.